En Michoacán, el intelectual y comentarista político Jorge Castañeda Gutmann manifestó su simpatía con las candidaturas independientes y dejó en claro su respaldo a Alfonso Martínez como aspirante a la Alcaldía de Morelia. ¿Usted apoya la candidatura de Alfonso Martínez? Sí. Gracias. Al dictar la conferencia El valor ciudadano en el proceso electoral 2015, invitado por el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, el también exsecretario de Hacienda sugirió a Alfonso Martínez como un buen candidato independiente y en rueda de prensa recalcó su simpatía por el expanista y los candidatos independientes. Yo soy partidario de los candidatos independientes, casi casi sean quienes sean, no por quienes son, sino porque son independientes. ¿Por qué? Pues porque llevo 10 años luchando por eso, de que sí se pueden sacar votos, sí se puede ser competitivo siendo candidato sin partido. Jorge Gutmann dijo que no se debe satanizar a los candidatos independientes midiéndolos con un bracero diferente al que se utilice con los demás. Si alguien quiere decir, bueno, es que vamos a vigilar muy de cerca a los candidatos independientes para saber si no son corruptos, entonces ¿cómo le vamos a hacer con los demás candidatos para saber si no son corruptos? Pero lo que sí no se vale es usar dos braceros, uno para los independientes y otro para nosotros. Castañeda Gutmann dijo que el INE debe concentrar recursos, cuadros y vigilancia para garantizar la tranquilidad en Michoacán y Guerrero, dos estados que evidentemente son atípicos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.